Este es un engaño para mí, ¿no? Para mí es un engaño, nos están engañando y no le están dando el apoyo de lo que es el bono, lo que dicen, de trabajadores independientes, trabajadores independientes, dicen, y no ha llegado ni un kilo de arroz de los alcaldes a la gente que necesitan verdaderamente, no están dando. Estamos ignorando nosotros porque lamentablemente no, están dando a lo que convienen ellos nomás, a sus partidarios nomás, porque esto es un engaño, es un asalto, es un robo, tanto distritales, provinciales, regionales y nacionales, es un robo. Y los grandes, más grandes y los pequeños que somos de clase baja, todo al suelo, o sea que para que se vuelven más pobres. Eso es lo que está ahorita pasando. ¿Cómo califica usted el tema del trabajo que está haciendo el gobierno regional en el tema de salud? Totalmente negativo. O sea que el apoyo no hay. Por ejemplo, ahorita, hablando de lo que es salud, no hay medicina, no hay oxígeno. O sea que entonces, ¿para qué están? Está vacío el hospital. O sea que no acá, cualquiera, yo lo digo, ¿no? Ignoro. Todas las enfermedades de los otros están de vacaciones. O sea que ahorita todos, todos generan lo que es el COVID-19, ¿no? Entonces el COVID está abarcando en todo. Ahorita yo, a mi punto de vista, yo digo así, están inyectando, están envenenando, nos están envenenando a lo que es tan mal de la gente. Entonces acá, con cualquier enfermedad, van y lo inyectan y lo aíslan como perro envenenado para que mueran aislado. ¿Se refiere a las personas de tercera edad, de 60, 70 años? Un poco de todo. O sea que de cualquier edad. Porque la enfermedad viene a toda edad. No estamos libres de nadie. Ya puede ser mal de riñón, de hígado, de corazón, puede ser cáncer al estómago, hay de todo. ¿Y qué dice de todo esto, pues, su líder político, el señor Antauro? Él está diciendo bien claro, es una mentira, está mintiendo, está negociando con los grandes. Este es un manejo mundial, del gobierno mundial, que es una orden y para eso se está emprestando. Y están emprestando plata, o sea que estamos endeudando al país. Gracias.